Por este lado, soy yo. Ay, no, no, no. ¡Ay, no, no! Ya, Daniela, te estoy hablando. Daniela, avanza, te estoy hablando. Toca, si te miércides. ¿Qué es Daniela? ¿Qué es Daniela? ¿Qué es Daniela? No, 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 no. Yo le estoy hablando. Ya, Daniela, ya, Daniela. Avanza, por favor. Avanza, por favor. A ver, a ver, a ver No mamé Bueno a menos cae mejor que yo Oh,ısmosle guay 00 00 00 00 00 00 00 00 ¡No mames! Es el único que sabe que indiano ¡Es al otro lado! ¡No mames! Sí ¿Estás entendiendo? Un poco, sí Nos grabó nuestras conversaciones Sí ¿Me? Sí Estás en uno de sus videos Ah, en uno de sus videos ¿Es un video? Ok, entonces tengo un video No No Pon el pie Ya salió fracturo, la rótula, esto es dejo a la rótula ¿Vas? Pudín Pudín Y No, debía lluvir Esa es que se lo van a ver. Le voy a pensar unos dos, tres porque... Que le vaya pensando y no se te decide. Ah, ¿qué voy a decir? Yo voy a hacer los otros. ¿Y tú quieres hablar de otra cosa? No, pero eso está bien. No, tú quieres hacer los chismes. No, pero ¿qué chismes? Vas a hacer los chismes, Ana. Ana, te despido. Chismes, ahora. ¿Quieres ascender? Chismes. ¿Lista? ¡Alanes! Hola, estamos en nuestro radio... Radio Alanes. Les presentamos a... Sebastián. Con... Con... Con los ososcopos. Hola, soy Sebastián con los ososcopos. Hoy nada más tenemos tiempo para dar cuatro. Aries. Muy probablemente moras mañana. Perdón. Leo. También. Sagitario. Ay, señor. Estoy en medio de un programa de radio. ¿Podrían hablar en un tiempo, por favor? Sí, Yanis. Estoy... Estoy ocupado ahorita. Estoy en un programa de radio. Ahorita te hablo. Por favor. Te hablo en dos mil. Por favor. Poco profesional. Ok. Lo siento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, mi conciencia se está vendiendo de mí. ¡Cáncer! Te va a dar cáncer. ¡Oh! ¡Aja! Bueno, y en una segunda nota, por favor, no se crean nada de esto. Las estrellas no les importa su vida y... Vivan las felices y no tengan miedo porque una revista les dijo que su novio los va a dejar. Gracias. Acabamos con la entrevista con... ¿Qué color te gusta? El negro. ¡Qué horror! ¡Oye! ¡Oh! ¿Qué flor te gusta? Mi flor, la rosa. ¿Cómo se llama tu novio? No tengo novio. ¡Oh! ¿Tienes hermanos? Dos hermanos. Dale. ¡Ah! 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 Y ahora vamos con los chismes. ¡En un rato ánimo! Vamos a ir con las promociones. ¡Adi! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! una receta de cocina pongan atención porque es bastante difícil esta receta de cocina bueno pues pongan atención vamos a preparar un plato o dos donde se pueda contener medio litro de leche o agua o algo así una taza de cereal, azúcar al gusto y disfrutes de todo ahora en un plato se vierte la leche luego encima los confes se come muy a gusto y ya pues eso es todo ahora regresamos con nuestra disfruta el día de hoy de hoy adiós see you next chau 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 quePD Gracias por ver el video.